¿Te falta mucho, mamá? Sí, un poco. Espero tenerlo listo cuando vayamos más al sur. A ver, ven. ¡Ay! ¡Se me pasó la mano! No, vale. Si cortamos el chaleco se va a deshacer. Es mejor tirar esta hebra. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Tranquilo, Caco. Son pájaros. Es normal en esta zona. Es cierto. Son pájaros. Pero no son tan normales. Son los tuetue. No, papá. No se llaman tuetue. Se llaman chonchones. Pájaros normales que tienen un granido muy fuerte. Tata, ¿qué es un tuetue? Cuenta la leyenda que en Chile hay muchos tipos de brujos. Y uno de ellos, de los más famosos, es el tuetue. Claro. Y ahora nos va a contar la historia de un pariente o un amigo suyo que nunca existió. No, hija. Esta leyenda me pasó a mí. Cuando era joven, yo vivía en un campo como este. Y tenía una novia muy linda. Mucho antes de que la abuela apareciera en mi vida. Se llamaba Hermenegilda. Y yo siempre tomaba once en su casa. Todavía recuerdo esas onces. Con pan con palta, tecito, queque, pasteles, salame, queso. ¡Mmm! ¡Qué rico era ese queso! Recién hecho. Ah, bueno. En fin. La abuela de Hermenegilda estaba muy, muy, muy enferma. Un día, un chonchón se posó sobre el marco de su ventana y cantó su mortal canto. ¡Tue, tuetue! ¡Tue, tuetue! A la mañana siguiente, la anciana había muerto. Y esa era la historia. Un pájaro que justo cantó antes que una anciana moribunda pasara mejor vida. ¡Ah! ¡Déjame continuar! Al día siguiente, estábamos muy nerviosos. Con Hermenegilda nos fuimos al granero a conversar. Y ahí fue cuando se acercó a mí para darme mi primer beso. ¡Ya, tata! ¡Ah, sí, sí! ¡Ya voy a la leyenda! Fue en ese momento, cuando el feroz grasnido de un chonchón, nos interrumpió. Hermenegilda, desesperada, le gritó, ¡Déjanos en paz, pájaro maldito! Si quieres, ven mañana a tomar once, pero ahora, déjanos en paz. Al día siguiente, un pordiosero se presentó a su puerta. Ella le preguntó qué deseaba. Él le dijo que venía a cobrar la promesa de la once, pero Hermenegilda le cerró la puerta en la cara. Al día siguiente, mi joven novia apareció muerta en su cama. Por la ventana, un horrible pájaro con cabeza humana nos miraba. Era la venganza del tuetue. Ya, papá, vamos a dejar la historia hasta aquí mejor. Ya, la lección es que solo hay que darle el primer beso a la persona con que se van a casar. ¿Cierto? Sí, sí, claro. Y que la única forma de expulsar al tuetue es... Yo no tengo miedo, me dan lo mismo a esas historias. Te invito a tomar desayuno mañana, brujo tuetue. Ya, ¿vieron que no hay nada que temer? Vamos, todos adentro. No debiste haber hecho eso, caco. ¡Listo! Les dejé preparados cereales para que tomen desayuno y en el fuego hay una tetera por si el Tata quiere tomar su mate. Yo salgo ahora. ¿A qué hora vuelves, mamá? A la hora del almuerzo. Pórtense bien y háganle caso al Tata, ¿ya? Sí, mamá. ¿Qué pasa, Vale? Estoy viendo que no venga el señor brujo que llamaste anoche. ¡Pero Vale! ¿Será el tuetue? Tata, 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 ¡despierta! Hermenegilda, dame un besito. ¡Ay, no! ¡Buenos días! ¿Y ahora qué hacemos? No sé. Darle desayuno, supongo. Pase por acá, señor. Tú... 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 ¿Tú quieres un pancito? Señor, ¿quiere tomar algo? ¿Té, café, mate, leche? Sí. ¡Buenos días! ¡Qué asco! ¡Es horrible! ¡Pero me gusta! Nunca en mi vida había probado algo tan asqueroso. Pero por lo menos cumplieron con su promesa, así que me voy. ¿Qué hace eso ahí? ¡Es mi chaleco nuevo! ¡Ajá! Así que estaban tratando de robarme mi energía maligna con esa tijera. ¿Querían pasarse de listos? ¡Ustedes necesitan aprender una lección sobre respetar al Tue-Tue! ¡Ya van a ver! ¡Les vamos a enseñar a respetar a los brujos! ¡Tata! 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 ¿Qué había que hacer para echar al Tue-Tue? ¡Eco! ¡Mira! ¡Cierra toda la ventana! ¡Vale! ¡Cierra toda la ventana! ¡Vale! ¡Tata! ¡Ajá! ¡Ustedes necesitan! ¡Aržíjame! ¡Já! ¡Segue, te estás en contenta! ¡Jáh! ¡Te estás en Astataria! ¡Ajá! ¡Jáh! ¡ responding! ¡Ajá! 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 ¡Toonsesta! ¿Les parece gracioso ahora haber preparado ese asqueroso desayuno? ¡Somos niños! No sabemos hacer esas cosas, señor Petwee ¡Bastó! ¡Ahora van a pagar! ¿Crees que somos pájaros normales que nos asustamos con cualquier cosa? ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Sal en el fuego! ¡Huyan! 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 ¡Esto huele a sal y fuego! ¡Eso era! ¡La sal en el fuego es la única manera de expulsar a un Tue-Tue! Sí, ya nos enteramos ¡Hola niños! Tengo unas fotos increíbles que mostrarles Había una bandada de pájaros realmente hermosa ¿Todo bien? Sí, mamá ¿Y este sombrero? Debe ser de algún lugareño Pero está muy viejo Mejor lo botan a la basura ¿Lo quieres, Caco? Ay, Caco Pareces un brujo ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!